El balón le cae a esto, intenta controlar la lente del área, la pelota para Leo Messi, vamos Leo, la juega en corto, el disparo de Andrés, ¡Viva el Andrés! 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 Muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos al canal de Inistazo, ¿qué tal, cómo estáis? Me alegro de volver a veros después de un parón bastante largo por el canal, la verdad que he tenido unos problemas familiares y he tenido que estar un tiempo inactivo, pero bueno, también ha sido un descanso creo que necesario para recargar pilas en este tiempo, de hecho el último vídeo, y ahora presento a Álex del Más, al maestro, pues mira, el último vídeo precisamente fue con Álex, ahora volvemos otra vez con Álex y la verdad que para hablar un poquito de la actualidad del Barça, de la pretemporada, qué mejor, qué mejor forma de volver, así que os pido disculpas por este pequeño contratiempo, pero entenderme ha sido una situación bastante difícil y espero volver a estar al nivel al que estuvimos la temporada pasada con todos los colaboradores y con toda nuestra gente para hablar de lo que nos gusta que es el Barça. Así que ahora sí, que sí, don Álex del Más, bienvenido maestro, muchas gracias por acompañarme de nuevo, ¿qué tal? ¿Qué tal Antonio? Nada, contento de verte de nuevo y un placer siempre pasarme por aquí, así que ya sabes, y sobre todo eso, ¿eh? ¿Contento de tenerte entre nosotros otra vez? Gracias, gracias. Maestro, como siempre, yo siempre te recomiendo, la gente te va conociendo más y más porque es que ya eres una estrella casi casi mundial en nuestro entorno, ¿eh? Ya sabes en todos lados, en la televisión, estás en Barça TV, estás en todos lados. O sea, ya la gente es que te veis por la calle y te para más que a Messi, ¿eh? Eso es así, eso es así. No te creas, ¿qué va, qué va? Bueno, yo te dejo en la descripción del vídeo, ¿vale? Tú, en los enlaces a tus perfiles, ¿vale? A YouTube, a tu canal de YouTube, que estás muy activo últimamente, analizando a cada jugador, las cositas nuevas que va ofreciendo Koeman y a tu enlace del perfil de Twitter, ¿vale? Que ahí también subes buenos hilos, ¿eh, maestro? ¿O no? Ahí, ahí estamos, hacemos cosillas, así que sí, sí, invitaros a todos los que paséis por ahí. No paramos, no paramos. Bueno, Alex, lo dicho, ¿vale? Gracias y volvemos otra vez a las andadas. El último vídeo, como bien he dicho, fue para hacer un poquito balance de los fichajes que había hecho ya en Laporta para el Barça. Esos fichajes que fueron todos prácticamente gratis. Memphis, el Kun, Eric García y Emerson, que sí que le costó 9 millones al Barça. Pero, bueno, al final lo acertamos en Memphis, que todavía no estaba anunciado oficialmente y acertamos, ¿eh? Sabíamos que por ahí van los tiros. Y creo que nos ha salido bastante bien. Ya llevamos tres partidos de pretemporada, ¿vale? Estamos en agosto ya. Quedan dos partidos todavía. Queda todavía, bueno, por pulir piezas. Bueno, tampoco se pueden sacar muchas conclusiones, pero ya hemos visto cositas. Ya hemos visto cositas. Los próximos días, como la situación está siendo bastante complicada de salidas, de entradas, todavía no tenemos claro si Messi va a jugar la próxima temporada del Barça. Esperemos que sí, tocamos madera. Pero, claro, como Messi lo condiciona todo, no vamos a dar una conclusión general, sino que vamos a ir lanzando pinceladas, ¿no? Para que la gente vaya teniendo en cuenta cuáles van a ser las claves de la temporada y, sobre todo, de cara al futuro, porque hemos visto muchas caras nuevas, ¿no, Alex? Sí, a ver, como tú dices, Antonio, primero todo, la acertamos con Memphis. Parecía que estaba ahí, pero había que lanzarse y sí. Luego, como decimos los que hemos jugado a fútbol, las pretemporadas son un poco, bueno, los futbolistas decimos de mentira y no es así exactamente, pero sí que es verdad que es un periodo para sacar pocas conclusiones. Más aún en la situación que está viviendo el Barça ahora mismo, ¿no? No sabemos si va a tener Messi o no, pero está recuperando internacionales, bueno, prácticamente cada dos días llegan nuevos. Entonces, estamos viendo cositas, eso es verdad. Podemos recoger algunas pistas, podemos ponerle imaginación y luego os voy a decir en la pizarra alguna cosa que empezamos a ver, pero sí, pero poco a poco, es decir, pinceladas. Aún así, yo creo que vamos a ver cómo se cierra la plantilla, porque eso es un tema importante. Depende de cómo se cierre la plantilla, el Barça va a poder considerar si tiene más perfil o más de un tipo de perfil que de otros, si el encaje de Messi con Memphis va a ser más fácil o no, si Griezmann va a seguir, yo creo que es importante. Aún así, y se cierre como se cierre, yo creo que este equipo tiene más argumentos, sobre todo los ofensivos, que en la temporada pasada. Bueno, te voy a soltar de primeras un análisis general, ¿vale? ¿Qué te ha parecido el equipo en los tres primeros partidos de pretemporada? Sin los jugadores, ya hemos dicho, sin las internacionalidades, se han unido Busquets y Jordi Alba en el último partido. Bueno, con los que había, ¿no? Con los canteranos en mayormente y luego con los jugadores que no han ido ni a Eurocopa ni a Copa América. Sí, a ver, las sensaciones son muy buenas, son buenas barra muy buenas. Es verdad que los rivales son los que son y que de alguna manera, en primer lugar, yo creo que lo que hay que decir es que la pretemporada del Barça de este año está muy bien y muy bien definida. Es decir, se hace dentro del contexto y dentro de que han habido internacionales, etcétera, etcétera. Los viajes son pocos, son cercanos, los rivales han ido o van a ir de menos a más, es decir, se empezó con una segunda federación, con el Nástic se va a acabar con la Juve. No hay muchísimos partidos, con lo cual yo creo que dentro de todo y poniendo sobre la mesa de que hay jugadores que llegan más tarde, que está el caso Messi, se puede hacer una buena pretemporada. Luego, creo que las sensaciones son muy buenas. Y como te decía, los dos primeros rivales, tanto Nástic como Girona, son de nivel inferior. El Stuttgart también es un equipo de Bundesliga, es noveno de la temporada pasada. Pero bueno, también tiene ciertas limitaciones. Pero creo que hemos visto muy buenas noticias en cuanto a, primero de todo, en cuanto a tono general, en cuanto a tono de algunos nombres propios. Luego entraremos a hablar, ¿no? Pero yo creo que las noticias de Nico, de Gabi, de Valde, la entrada, yo creo que con muchísima energía de los nuevos de Memphis, bueno, son muy buenas noticias. También el tono de De Jong desde su vuelta se lo ve con energía. Yusuf Demir creo que es una aportación muy buena. Bueno, desde el punto de vista de nombres propios y también a nivel colectivo, creo que el Barça me da la sensación, eso lo tendremos que testear cuando llegue lo bueno, cuando lleguen los partidos de competición, me da la sensación de que tiene más argumentos para atacar mejor. De hecho, está atacando mejor. Si vamos a lo táctico, y ya me pongo en la pizarra, hemos visto tres partidos y los tres partidos en 4-3-3. Vamos a ver, yo tengo la sensación de que Koeman va a intentar tirar por ahí y que si la cosa va bien, lo veremos así. Si no va bien, yo creo que va a recoger cable, ¿no? Y va a volver un poco, o puede ser que vuelva al 3-5-2. Pero me gusta, me gusta que opte para el 4-3-3. Para mí es muy importante que intente solucionar uno de los principales problemas del equipo el año pasado, fue la falta de amplitud. Lo habíamos hablado muchas veces aquí, ¿no? Esa falta de amplitud, ese efecto embudo a la hora de atacar. Y el 4-3-3 es un sistema que de alguna manera soluciona esto. También hay otros sistemas que lo hacen, ¿eh? El 3-4-3, incluso el 4-2-3-1 te aporta más gente en banda, pero el 4-3-3 es un buen camino. Vamos a la pizarra porque, como te decía y como estamos diciendo, pocas conclusiones en fase de pretemporada se pueden sacar, pero el equipo ha jugado los tres partidos en este 4-3-3. Un 4-3-3 muy posicional, vamos a ver cuando llegue lo bueno, si se pierden más las posiciones o no. Pero si me haces destacar algo, y cuando hablábamos esta tarde me decías, algo que podamos decir de lo que hemos visto del Barça, ¿no? Hay una cosa que es en banda derecha, yo creo que es lo más significativo que hemos visto, ¿no? Dentro de este 4-3-3 hemos visto una banda derecha, donde hemos visto a Sergi Roberto en los tres partidos, dos como titular y el tercero en la segunda mitad jugando como interior diestro, como mediocampista, es decir, que en la cabeza de Koeman, yo creo que esta temporada, Sergi Roberto es más medio que no lateral, eso de entrada, y luego hemos visto un mecanismo táctico que me parece que puede ser que tenga Koeman en la cabeza para cuando vuelva Messi, si se acaba confirmando y como todos los deseamos, ¿no? Porque hemos visto una banda derecha con un comportamiento en el lateral mucho más alto que en la izquierda. Cuando ha jugado, han habido muchos minutos de Des, Sergi Roberto y Usuf Zemir, si cogemos y trasladamos a Usuf Zemir en el papel de Messi, es decir, si ponemos a Messi aquí, hemos visto un Des cogiendo mucha altura, hemos visto un extremo, en este caso, y Usuf Zemir, y cuando reemplazamos por Messi, jugando muy adentro y un interior mucho más de posición que no de recorrido, que no de llegar. Lo ha hecho Sergi Roberto, vamos a ver si cuando, ahora que ya está Frankie de Jong, que es quien tiene la posición un poco, la titularidad de aquí, sigue este patrón o no. Pero tengo la sensación de que algo en la cabeza de Koeman puede pasar por aquí, por lanzar esa amplitud con el lateral por banda derecha, aprovechando que Messi va a jugar en estas zonas que todos sabemos, y tener aquí el rol del interior mucho más posicional, es decir, un guardián por detrás de esta zona para dar más vuelo a este lateral. Yo creo que eso es lo más interesante, lo más o la pista más que podemos exportar, más real a día de hoy de lo que hemos visto. Aparte de eso, pues 4-3-3 con los roles muy definidos, y yo creo que tenemos que hablar de Memphis Depay, que es, supongo que lo querrás hablar más adelante, pero yo creo que tiene capítulo propio. Claro, lo que has dicho tú del interior guardián, eso sería o se daría más con un jugador perfil Sergi Roberto, porque con un Frankie de Jong que es más llegador, quizás no se podría ver tanto, ¿no? Exacto, exacto. Esa es la duda, esa es la duda de qué tendrá en la cabeza Koeman. Lo significativo es que hemos visto a Sergi Roberto en los tres partidos jugando ahí, entonces eso es algo, eso los entrenadores no lo prueban por probar, sino que hay algo en la cabeza. También hemos visto que cuando ha jugado de esta ahí, lo hemos visto mucho más elevado. Entonces, vamos a ver, Frankie de Jong sin duda no lo puedes hacer, no lo puedes tener para ser un guardián, para ser un posicional en esta zona, pero quién sabe si para ciertos contextos, ciertos partidos, puede cambiar y puede poner a Sergi Roberto ahí para proteger un poco lo de Messi. Vamos a ver, yo creo que es algo que está probando y creo que es algo que tiene que ver. Sí que es verdad que uno de los motivos por los cuales Koeman expresó que cambió al 3-5-2 fue esa fragilidad defensiva que tenía. Yo creo que no tiene nada que ver con el sistema, sino que era por una ocupación de los espacios en ataque que no era del todo correcta. Pero uno de sus argumentos fue este, que con el 4-3-3, con el 3-5-2, perdón, esos tres centrales le daban más posicionamiento defensivo a la hora de atacar. Entonces, tener un tercer hombre ahí puede ser que sea algo que quiera añadir ahí manteniendo el 4-3-3, que sabemos que, bueno, que de alguna manera a todos nos gustaría más que jugar así y poniendo este guardián, este hombre más posicional para poder cubrir. Vamos a ver, yo creo que estamos empezando, pero alguna cosa, algún matiz táctico va a querer aplicar, seguro. Bueno, yo recalco que estas son pinceladas que damos casi, casi con la certeza de que no va a ser así finalmente, porque es que, como hemos dicho, Messi lo condiciona todo, ¿vale? Messi condiciona todo el equipo. Entonces, si te parece, Alex, empezamos por la parte defensiva, ¿vale? Como en la portería tampoco, bueno, el debate 3-3 ahora mismo está lesionado, pero volverá, será titular, y el puzzle de los suplentes, eso ya es cosa del club, no lo vamos a tocar, ¿vale? Empezamos por la parte defensiva y vamos escalando, ¿vale? Hacia arriba, posición por posición, ¿vale? Línea por línea. Lo que hemos visto de la pareja de centrales, como hemos visto el 4-3-3, como también los centrales que había disponibles eran Piqué, Untiti, al principio Piqué, Untiti, Arnau Comas, ¿vale? Ramón Mingo, ¿vale? Del filial. Luego se han ido cayendo, Ramón Mingo se ha ido con el filial, solamente ha subido Arnau Comas, no sé si creo que también ha ido al stage, ¿no? De Alemania, Arnau Comas, creo que sí. Sí, sí, sí. Como había pocos centrales disponibles, luego se ha sumado el inglés, se ha sumado Araujo, yo creo más que nada, por eso también, no he apostado también por el 3-5-2. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo has visto a los centrales, Piqué ha sido titular en los tres partidos, cómo has visto el físico de Piqué y el del resto de centrales, y cuál crees, a falta de Eric García, que está jugando una gran Olimpiada, más la gran Eurocopa que hizo, a falta de Eric García, cuál crees que puede ser la pareja de centrales titulares, que yo creo que de momento Piqué parece un fijo, ¿no? Sí, esa es la gran pregunta. A ver, vamos a ir por partes. Primero todo, y hablabas de Arnau Comas, que es el que ha ido con el Stash. Cosas muy interesantes de este... Te voy a hablar un poquito de él, si quieres. Sí, cosas muy interesantes, pues mira, empezamos por él. Cosas muy interesantes de este joven central, que creo que es un poco distinto a lo que viene subiendo últimamente, porque es un defensa que le gusta muchísimo defender. Es decir, es un jugador que es correcto con el balón, pero que tiene unos conceptos defensivos muy buenos. Siempre muy concentrado, muy buenas vigilancias, contundente en el corte, va muy bien por arriba. Y luego con balón no se complica, pero es correcto. Lo digo porque el perfil Barça últimamente ha subido jugadores con muy buena salida de balón y que han tenido alguna pequeña dificultad para cubrir con grandes espacios, ¿no? Arnau Comas es muy interesante. Por eso, porque complementa un poco y porque no es que huya, porque él tiene también la educación Barça, pero es que es un poco distinto. Con lo cual me parece interesante tenerlo ahí en la recámara y tenerlo controlado. Y por si la gente no lo conoce o lo ha visto poco, pues con estas palabras ya lo conoce un poco más. Luego, es cierto lo que tú decías, que al final viene un poco condicionado por los centrales o los defensas que va teniendo. No ha podido... Eric ni ha llegado, con lo cual no podemos saber nada. Un tití yo creo que ha jugado, por lo que ha jugado, pero que va a tener poco peso, debería tener poco peso. Y creo que todos coincidimos aquí, que no es un futbolista fiable por lo físico, es un futbolista que ha sido un grandísimo central cuando ha estado bien, pero ya sabemos que últimamente, los últimos años, no ha estado bien. Y además se ha intentado varias veces y no acaba de tener. Yo con todos los futbolistas que he jugado, que han tenido la misma lesión, han tenido un mal pronóstico, con lo cual creo que un tití va a tener poco peso y así debe ser. Incluso creo que el club le está buscando salida y creo que sería buena noticia. Piqué lo he visto haciendo, como os decía al principio, una buena pretemporada. Creo que es muy importante para Piqué porque es un futbolista que coge la forma poco a poco, que pueda tener tranquilidad, que pueda tener poco esfuerzo, que el esfuerzo que vaya teniendo vaya siendo paulatino. Aún así ya vimos que jugó, creo si no voy errado, jugó todos los minutos ya ante el Stuttgart, es de los pocos que jugó. Jugó Piqué, jugó Desk y jugó Yusuf, fueron los únicos tres que jugaron, ya completaron 90 minutos. No tenemos que olvidar que la Liga está en 15 días, 15 días. Parece que haya ido todo muy rápido. Pero no. Claro, pero los jugadores tienen que ir acumulando minutos. Entonces, yo creo que Piqué va a empezar. A mí me gustaría que Piqué, y creo que lo dijimos en la última conexión, en el último vídeo que hicimos, que cambie de rol. Piqué, Busquets y luego hablaremos de Messi, pero creo que estos futbolistas y también Jordi Alba tendrían que cambiar de rol. Es decir, tienen que tener un peso, pero no tienen que tener la importancia que han tenido los últimos años. De alguna manera, Piqué debería hacer, Piqué y Busquets, sobre todo, un poco de maestros de lo que tiene que venir por detrás. A mí me gustaría mucho, y ahora sí ya voy a tu pregunta, a mí me gustaría mucho ver una defensa con la pareja de centrales, con Araujo y Eric, muchos partidos. También Piqué, también Piqué puede entrar en la rueda, pero que de alguna manera tienen que ser tres centrales, y también vamos a ver qué pasa con Lenglet, tres, cuatro centrales, que de alguna manera tengan el mismo estatus en cuanto a rueda, que Araujo gane mucho peso, que Eric, yo creo que es normal que no empiece, porque con todo lo que ha tenido, seguramente, si hablamos de la carga que tiene Pedri, pues Eric, tres cuartos de lo mismo, es decir, al principio va a tener menos protagonismo, pero imagino un Eric con alto protagonismo al final de la temporada. Y como te digo, creo, me gustaría ver muchos, muchos partidos de una pareja de Eric a perfil izquierdo, Araujo a perfil diestro. Creo que el equipo lo agradecería, porque sería un equipo más alto, un equipo con más capacidad para defender los espacios. Y al final, también un poco de progresión, un poco de transición que necesita hacer el equipo. Lo hemos hablado muchas veces. Si estiramos tanto el chicle, con piqué, con busquets, al final no van a dar rendimiento, lo hemos visto en los últimos años, te van a condicionar al equipo y luego cuando quieras hacer esa transición, la vas a tener que hacer de golpe y luego sí que es más problemático. Sí, sí. Vale, entonces, nos ha quedado claro. A ver si al final de temporada se cumplen los pronósticos y vemos ese Eric García Araujo, que yo personalmente también quiero ver. De momento, y lo que hemos visto y siempre nos referimos a la pretemporada, de momento piqué, fijo, tiene pinta de que si todo va bien, sigue el ritmo, va progresando, va cogiendo físico, ritmo, empezará la liga, piqué. Claro, han jugado un Titi, han jugado el Inglés y han jugado Araujo a su lado, al lado de Piqué. Entonces, veremos quién es el que le va a acompañar en el inicio de liga. Todo apunta a que será Araujo, ¿no? Araujo al Inglés. Sí, lo que pasa es que va a depender un poco del estado de forma de Araujo. Creo yo que... Ahora, está muy bien. Este se ha incorporado más tarde. Claro, estando todo en condiciones óptimas, yo creo que va a empezar creo, tengo la sensación de que... Eso es muy difícil, Antonio, lo que estás haciendo, es lo que tú dices, que es mucho más fácil fallar que acertar en eso, ¿no? Porque no tenemos nada claro, no tenemos pistas. Yo creo que, en su cabeza, va a empezar. Piqué Araujo, si Araujo está bien, si muestra buen tono, si está rápido. No tenemos que olvidar que ha llegado más tarde y que además a los últimos meses de Araujo han estado que si lesión por aquí, lesión por allá, no ha hecho limpio de todo, ¿no? Entonces, creo que sí. Si no, sería Miguel Englés, pero creo que va a empezar eso. Y sobre los laterales, no sé si quieres hablar o quieres entrar ya... Y va a ese punto. Y va a ese punto. Pues vamos ahí, venga. Te voy a preguntar primero por el lateral izquierdo, ¿vale? Hemos visto a Alejandro Valdez. Ya hemos hablado aquí de Alejandro Valdez, pero vamos a entrar un poquito más en profundidad. ¿Qué es lo que te ha parecido más sorprendente de Alejandro en esta pretemporada? El último partido no lo jugó, no lo jugó, pero bueno, los dos primeros partidos lo hizo bastante bien, mucha llegada, mucha profundidad, muy buena percepción, creo que, del posicionamiento, mucha personalidad a la hora de atacar, cosa que, si no se lo hemos visto a Jordi Alba, o sea, Jordi Alba es el único que parecía aportar eso. Junior Fir, pues no me parecía que tenía ese atrevimiento y, sin embargo, Alejandro Valdez, para ser un jugador, ¿no? Que viene de la cantera, que el año pasado ya estaba en el filial y que se ha integrado un poquito en el primer equipo en esta pretemporada, ya de cara al futuro, ya de cara al futuro, a mí me ha sorprendido esa personalidad que ha tenido, ese atrevimiento. ¿A ti qué es lo que más te ha gustado de Alejandro Valdez? ¿O qué es lo que te ha parecido? Bueno, muchas cosas, porque, bueno, Alejandro Valdez, los que seguimos el fútbol base, ya sabemos que es una apuesta de club y es alguien que lleva el esterisco encima de jugador de futuro, de lateral de futuro. A ver, para la gente que nos está viendo un poco el resumen y que lo haya visto poco, ¿quién es Alejandro Valdez? Alejandro Valdez es un lateral, es un jugador que podría jugar por toda, tiene características para poder jugar no solo de lateral, sino que podría jugar de extremo incluso o de interior abierto, porque es un futbolista que ataca muy bien, es decir, ataca mucho mejor que defiende, pero tiene muchas prestaciones ofensivas. Entonces, ¿por qué se espera tanto de Valde? Porque yo creo que para mí tiene que ser el lateral del futuro, es decir, al final el césped es el que dictamina sentencia y puede pasar de todo, puede ser que no se adapte, puede ser que lo que se intuye de él al final no sea una realidad, pero es un futbolista que reúne muchas o la mayoría de las características ideales para ser un lateral del Barça, de un equipo dominante. Tenemos que pensar que el Barça se pasa la mayor parte de partido en campo contrario y que los planteamientos que tiene del rival son normalmente en bloques bajos que te restan espacios y que tienes que encontrar la grieta ahí en la defensa. Valde, ¿qué tiene? Valde tiene, es un jugador rapidísimo, pero rapidísimo quiero decir que cuando era más joven todavía iba para velocista, es decir, tuvo que escoger entre el fútbol y el atletismo porque es rapidísimo. Tiene la capacidad para mantener esa velocidad a lo largo del campo, es decir, no es un jugador que sean solo primeros metros, sino que son primeros metros y lo puedes sostener durante la banda y luego es un futbolista que tiene dos cosas fantásticas. Una es una capacidad para regatear muy alta, es decir, estamos hablando de un futbolista que la temporada pasada promedió un 65% de acierto en el regate, estamos hablando de unos porcentajes de un delantero y de según qué delantero y luego que centra muy bien, centra muy bien en ese sentido es muy parecido a Miranda, tiene muy buen centro tanto de primeras como con control. Entonces, estamos hablando de dos características vitales para el juego Barça porque imaginaros cuando un rival se te encierra y te da los espacios y te regala las bandas que esto lo hemos visto muchísimas veces en rivales, en oponentes del Barça, tienes un lateral que de alguna manera es lateral pero es extremo a la vez porque te tiene regate, tiene buen centro entonces es un futbolista para mí impagable para un tipo de fútbol del Barça. Dicho esto también les diré que es muy muy joven es súper joven y que para mí le falta un poquito de maduración es decir, sobre todo defensivamente a veces pierde la espalda etcétera, etcétera. Tenemos que pensar que Valde no fue el lateral izquierdo titular del Barça de la temporada pasada no llegó a los mil minutos creo que Valde es importantísimo que juegue en el caso particular de Valde y que para mí tiene que tener apariciones en el primer equipo tiene que jugar partidos en el primer equipo tiene que dar relevo a Jordi Alba pero que cuando no esté en el primer equipo que juegue en el filial es decir, para mí Jordi Alba tiene que Alejandro Valde tiene que sentir la responsabilidad de ser el lateral titular del Barça B o del primer equipo cuando juegue pero sentirse jugar cada semana como lateral y vivir experiencias defensivas que todavía no ha vivido las ha vivido en el fútbol base pero a primer nivel no porque como os digo no fue lateral titular del año pasado en el B sino que tuvo apariciones dicho eso es un proyecto de lateral espectacular espectacular así que me ha gustado muchísimo sobre todo el segundo partido estuvo muy muy bien provoca el penalti ante el Girona hace varias acciones de peligro ese es Alejandro Valde si realmente el Barça está en el punto más importante de formación tanto él como de formación si el Barça sabe darle la entrada sin prisa pero sin pausa si él da el click necesario me parece que es el lateral del futuro y un lateral para muchísimos años todo apunta todo apunta a que Alejandro Valde va a ser el lateral va a tener el fiche del Barça B irá entrando con el primer equipo pero que el club no hará un gran esfuerzo económico por un lateral en el mercado un lateral izquierdo y que ese niño de él que juega de lateral izquierdo en la selección de Estados Unidos irá complementando a Jordi Alba ¿no? Sí, ese será para mí de entrada os diré que para mí una hipotética salida porque desde el último vídeo que hicimos hasta este han habido rumores de que igual Jordi Alba también el club dada la situación económica lo podía poner en el mercado y tal para mí una salida de Jordi Alba no sería un drama poniendo por delante que es un grandísimo lateral y que te da muchísimas cosas eso vaya por delante pero a mí si fuera esta la decisión del club la que tú has dicho Jordi Alba y luego Valde teniendo apariciones en el primer equipo pero ficha del Barça B y luego complementando eso con Serginho Des que te puede jugar en la izquierda aunque baja rendimiento hay que decirlo pero te puede jugar ahí para mí sería una decisión correcta porque al final tienes que dejar espacio para que un hipotético futuro con Valde pueda tener los minutos que merece y ahora traer un primera espada como lateral izquierdo es decir reunir un futbolista del peso de Jordi Alba con otro de con otro primera espada sería peligroso para el futuro de Alejandro Valde con lo cual me parecería bien y si llegara un primera espada si llegara un Gaia por ejemplo que se ha especulado también si llegara un lateral de esos para mí luego sí que tendría que suponer una salida de Jordi Alba sea este año o sea el año siguiente como muy tarde pero si no sí que habría un tapón para Valde y creo que el Barça debe evitarlo creo que debe dar espacio a este lateral que viene del lateral derecho hemos tenido a Serginio Dest creo que también en el último partido jugó Sergi Roberto porque Sergi Roberto jugó en el lateral derecho y en el lateral izquierdo estuvo Dest pero claro todo apunto también que ahora que se ha incorporado Emerson que la presentación es hoy lunes claro Emerson Dest que van a ser los jugadores que se van a hacer competencia y Sergi Roberto que actuará de comodín también en el lateral derecho pero que en principio jugará de interior si se queda claro claro te quiero preguntar tampoco queremos sacar una conclusión final porque como no hemos visto a Emerson vale pero bueno vamos a hablar un poquito de Dest si quieres alguna pincelada que te ha parecido este es el año de adaptación o no para mí debe serlo a ver varias cosas hemos visto a Sergi Roberto en la primera parte del lateral pero lo hemos visto mucho de interés con lo cual imaginamos o si me pongo en la cabeza del entrenador de Koeman imagino que para la posición de lateral derecho tendrá Dest y Emerson y luego el recurso de Sergi Roberto pero que contempla peso para estos dos futbolistas para mí sí a mí entre los dos entre Sergiño Dest y Emerson a mí me gusta un poco más Sergiño Dest tenemos que pensar es verdad que la primera temporada no vimos al Sergiño Dest del Ajax le faltó algo no acabó de tener la continuidad vimos quizá algún minuto de su rendimiento nos gustó muchísimo al principio sobre todo en ese debut ante el Madrid que debutó en la banda izquierda y solo llegar dejó buenas sensaciones para mí tiene que ser el año del crecimiento de Dest creo que es un futbolista que igual que os decía con Valde creo que tiene que reúne no llega al punto de Valde pero que reúne alguna de las características o que es más adecuado que Emerson para el fútbol Barça para el fútbol Barça tiene más uno contra uno yo creo que elige mejor cuando llega a la última parte de campo aún está un poco alocado en su juego aún le falta ese punto de calma que te da la confianza la experiencia pero creo que sí creo que es un jugador con potencial y creo que si fuera un titular y que tuviera continuidad en el lateral derecho le haría mucho bien mejoraría bastante creo que una de las cosas que le ha penalizado en la primera temporada una es que fue la primera temporada dos que no jugó toda la temporada porque ahora igual no nos acordamos pero Serginho ya no llega al principio sino que llega justo la semana del clásico cuando hay el Barça-Madrid entonces es menos de una temporada y luego que llegó que no tuvo adaptación y que luego no tuvo continuidad en esa en esa posición creo que si en la segunda temporada puedo tener eso y él se lo tiene que ganar pero podemos ver una mejor versión de Serginho Dess ¿por qué creo que es mejor que Emerson? Emerson es un futbolista que me parece que no le va a ir mal al Barça porque es un futbolista que de entrada está disponible muchísimos partidos de hecho ha sido el jugador que más ha utilizado el Betis en la pasada temporada es un jugador que ya conoce la liga es un jugador que cuando llegó tenía muchas más carencias de las que tiene ahora sobre todo defensivamente para mí defensivamente continúa teniendo ciertas carencias pierde la espalda a veces se acerca demasiado a la marca o se aleja posicionalmente tiene cosas que mejorar pero es un jugador que con recorrido te puede hacer mucho daño es decir tiene mucha ida y vuelta te llega bien con los espacios no para en todo el partido cuando va la presión va con todo no negocia los partidos una cosa que me gusta de Emerson es que te va a jugar con la misma intensidad contra el Madrid que contra el Levante no negocia nada y que siempre está disponible eso me gusta de Emerson pero también te diré que con pocos espacios ahí a veces tiene cortocircuito a veces le cuesta es decir cuando tiene que llegar al espacio te hace mucho daño porque es potente rápido y te llega bien pero cuando el rival como hemos dicho antes y aquí hay muchos que es lo que le hacen al Barça te regala espacios y te dice ven ven y atácame ahí Emerson tiene más dificultades y creo que Dés es superior con lo cual intuyo que Dés va a ser el titular creo que le puede ir bien y creo que puede ser el año de ver una mejor una versión mejorada de Dés de todas maneras ya para la siguiente charlita que hagamos habrá llegado Emerson habrá jugado algunos minutos supongo y podremos decir un poquito más correcto más o menos a ver si quizás bueno pueden pasar miles de imprevistos y aquí estamos hablando por la verdad pero en principio esa es la idea Cedinho Dés pinta titular veremos qué es lo que hace Koeman pasamos a los centrocampistas si te parece que creo que son las sensaciones de la pretemporada vale en nombres propios Nico González Gaby que más que más que más que más tenemos tenemos a Ricky Puch que también ha jugado unos minutos tenemos a Frenkie de Jong que como tú has dicho parece que no ha tenido vacaciones parece que viene directo de la Eurocopa con Frenkie de Jong cada día me sorprendo más porque sigue mejorando su nivel y es que a un ritmo vertiginoso y bueno hemos tenido también algo de Pjanic pero bueno jugador que está ahí en la rampa de salida veremos pero bueno vamos a hablar si quieres de las sensaciones de los canteranos vale de Nico y de Gaby te pregunto individualmente por cada uno para que la gente se sitúe vale vale lo voy a decir también tenemos algo de Cersei Roberto en el medio y Busquets obviamente pero hablando de Nico y de Gaby a Buquets no lo vamos a descubrir no lo vamos a descubrir ahora si no mal vamos a ver para hablar de nombres sobre todo lo de Gaby yo creo que sobre todo lo de Gaby es una erupción fantástica pero vamos a ir por orden por el orden que tú has dicho y haré un poco lo mismo os lo describiré como jugador porque bueno lo hemos visto mucho en el fútbol base y luego qué puede aportar qué se puede esperar Nico futbolista brutal me parece que es uno de los futbolistas que ha crecido más en el fútbol base del Barça de los últimos dos años Nico para el que no lo sepa es el hijo de Fran pero yo creo que ya se ha ganado el derecho a ser Nico no a ser el hijo de Fran porque ha mostrado sobre todo la última temporada suya en el Barça B fue fantástica es un jugador que te puede jugar de 8 y de 6 si vamos a la nomenclatura Barça te puede jugar de pivote pero también te puede jugar aquí como interior de soporte pero es un futbolista que el año pasado la rompió literalmente jugando de pivote cuando se lesionó Jandro Orellana jugó de pivote y tiene unas condiciones brutales técnicamente es fantástico es un jugador que ha ganado potencia es un jugador que tuvo muchos problemas de crecimiento porque es un jugador muy alto y creció muy de golpe y entonces eso en una etapa del fútbol base le dio ciertos problemas de coordinación hace un año un año y medio los ha solucionado por completo y es un jugador potente y que cuando arranca es muy difícil de parar técnicamente es brillante tiene unos controles orientados brillantes tiene gran uno contra uno también es decir es un futbolista que cuando hay una situación que está atascado te puede salir con regate te sale con conducción salvando las distancias es un poco a lo Frankie de Jong cuando va y luego entiende el juego Barça maravillosamente se posiciona muy bien sabe cuándo meterse entre centrales y cuándo aguantar sabe cuándo dar continuidad es un futbolista que para mí es el 6 del futuro es el futuro 6 del Barça el futuro Busquets y para mí en esa posición el Barça debe hacer una apuesta fuerte pero lo tiene muy bien lo tiene muy bien porque tiene un maestro con Busquets y un aprendiz que llega muy fuerte entonces si sabe compaginar estos dos roles si de alguna manera sabe dar cabida sabe dar minutos a Nico y sabe que se vaya un poco empapando del conocimiento de Busquets y a la vez restar minutos a Busquets creo que lo tiene muy bien yo ahí no tocaría nada creo que tiene un escenario perfecto el Barça y que ahí Koeman tiene que ir jugando quiero ver me gustaría ver muchos minutos de Nico y casi te diría que un 50-50 casi la mitad de minutos para cada uno creo que sería muy productivo para el presente del Barça y sobre todo para el futuro y si no es un 50-50 que quizás es un poco alto que tenga mucha cuota de protagonismo que juegue muchos partidos y que se empate así que podemos esperar mucho de Nico aquí que además para una emergencia en un interior diestro o un interior zurdo también lo podrías organizar sobre todo aquí te puedo dar mucho eso por lo que hace a Nico vamos a Gaby Gaby es literalmente un espectáculo lo que estamos viendo de Gaby porque Gaby está haciendo lo mismo en el primer equipo que hacían el cadete y que hacían el juvenil y eso que parece una tontería es mucho en un jugador que tiene tan solo 16 años para cumplir 17 en este mes de agosto pero tiene 16 es brutal para mí es un futbolista que va a ser espectacular es un jugador que ya lo hemos visto es un jugador que también te puede jugar es sobre todo un media punta Gaby sí es un media punta no puede ser pivote o raramente va a ser pivote es un 8 o es un 10 más te diría casi un 10 pero te puede jugar de los dos roles cuando hablo de números ya me vais a disculpar pero los que hemos recibido la educación Barça cuando te hablan de 8 o de 10 te hablan de un media punta el 8 es el media punta es el interior más que ayuda un poco más a pivote y el 10 es un poco más el media punta el Rigi Gaby te puede hacer 10 y te puede hacer 8 y eso es una gran ventaja es un futbolista que te entiende muy bien el juego que tiene muchísimo talento que tiene pase que tiene que tiene bueno que tiene capacidad para asistir que también te pisa el área porque es un futbolista que normalmente en el fútbol base siempre ha estado entre 8 o 12 goles por lo tanto tiene buena presencia pero luego lo mejor que tiene es que tiene una comprensión del juego y una personalidad elevadísima tiene una cosa muy importante y es que es de esos mediocampistas bajitos que tienen un tren inferior muy potente es decir salvando las distancias me recuerda un poco a Xavi en el sentido de que a este tipo de mediocampistas es muy difícil quitarle el balón es prácticamente imposible ¿por qué? porque normalmente ya te eligen bien porque entienden el fútbol y han vivido estas situaciones muchas veces pero que si eligen mal tienen ese tren inferior tan potente tan rápido y tan bajito que normalmente si el rival es decir si tú le adivinas la intención es tan rápido es un poco Xavi aquí el mejor de todo en eso es Messi que te rectifica en parado pues Xavi te lo tenía te puede hacer la vuelta Gaby lo tiene me recuerda mucho a Xavi en este sentido aunque es un jugador que juega un poco más arriba que Xavi es espectacular y lo mejor de todo es la personalidad esa que lo estamos viendo así que no tenemos que descartar que sabemos cómo está Pedri cómo va a llegar Pedri que probablemente el Barça no va a tener más remedio que darle descanso durante unas semanas sabemos cómo está el caso de Ilaas no tenemos que descartar que Gaby pudiera empezar lo podíamos ver una locura pero vamos a ver cómo juega estos partidos le gusta Koeman vamos a ver no sería descartable que Gaby empezara como interior izquierda como media punta izquierda bueno pues creo que está todo dicho de Nico y de Gaby son dos perlas del futuro creo que han hecho un papel espectacular en estos primeros partidos todavía faltan algunos de pretemporada y como tú has dicho importantísima importantísimo el descanso para Pedri a ver si no nos olvidamos de Pedri lo que pasa es que claro está en las olimpiadas está en la Eurocopa está en un nivel espectacular y creo que es necesario el descanso si no el pobre no nos va a durar nada quería hablarte también de Ricky porque claro Ricky es un jugador con ficha del primer equipo y también hay que tener en cuenta como tú has dicho Elias a ver cómo se resuelve su futuro pero claro Ricky se queda en el primer equipo como lo has visto en estos últimos partidos y como lo encajarías con tanto centro campista si a él le viene bien el tener tanta competencia porque es que vamos a sin ser muy conscientes nos estamos llenando de centro campistas cosa muy buena para el Barça que al final es lo que decimos siempre que el Barça es una fábrica de centro campistas pero también va llegando el momento de elegir que esto es algo que por desgracia tenemos que hacer tenemos que elegir con tanto bueno centro campista si de hecho no de ahora sino la historia del Barça y la historia reciente del Barça al final es una selección natural que se quedan muchos futbolistas espectaculares por el camino a ver Ricky a mí es un futbolista que me gusta mucho yo creo que es un jugador diferente creo que es un jugador que tiene algo distinto y que de alguna manera también ha tenido no sé si decirlo en mala suerte o tiene que hacer una competencia quizá más feroz que en otras posiciones porque no lo esperábamos pero el año anterior salió Pedri vaya jugadorazo vaya fenómeno y ahora está apareciendo Gaby que es otro futbolista que te ocupa un poco la misma posición y que es buenísimo a priori Gaby tiene que ir un poco más despacio y a priori va a jugar en el filial va a aparecer en el primer equipo pero bueno no tenemos que descartar nada porque de momento su reducción está siendo tan potente y el medio del campo tiene esas particularidades lo de Ilash que para mí y Ilash y solo como apunte se está equivocando y tiene tantas particularidades esta zona que no tenemos que descartar que tenga presencia Ricky Puig es un jugador para jugarte como 10 es un 10 puro es un media puntita es un jugador para jugarte en el media punta izquierdo en el fútbol Barça para jugarte ese rol de media punta yo espero que tenga más peso este año es verdad que para mí Pedri está por encima suyo a día de hoy a mí en las mejores versiones de Ricky y la mejor que me imagino de Gaby me gusta un poquito más Gaby pero es que Ricky me gusta mucho también y también te tengo que decir que Gaby seguramente ahora hemos visto algo que pasa mucho con los jóvenes y que es normal que pase es que la erupción es muy bestia y luego tienen un proceso de bajón un poquito para luego estabilizarse entonces creo que Ricky es un suplente perfecto para Pedri porque es un poco ese rol que tiene y es un futbolista que a mí me gustaría ver en minutos creo que tiene algo distinto creo que ve ese pase que muy pocos ven creo que juega a alto ritmo y eso al Barça le viene muy bien porque hemos visto un Barça que le ha faltado ritmo en las últimas temporadas que hace que las circulaciones sean más rápidas lo he visto bien lo he visto bien y lo he visto que de alguna manera ha quedado un poco la erupción de Gabi le ha hecho un poco de ha puesto una nube encima de Ricky pero que no nos tenemos que olvidar de Ricky yo creo que yo creo que este año va a tener más peso creo que este año va a tener más importancia el gol ante el Stuttgart le va muy bien bueno lo hemos hablado muchas veces para mí Ricky es un jugador Barça es un perfil Barça es un jugador que tiene que estar en la plantilla del Barça luego independientemente va a llegar un entrenador que le va a gustar un poquitín más un poquitín menos pero es un futbolista que tiene que formar parte de la plantilla que te da cosas concretas que no te da nadie más o que es muy difícil de encontrar y que sobre todo es un futbolista que tiene claridad donde más cuesta de tenerla que es en la última parte de campo entonces un futbolista así para mí desde mi punto de vista y desde mi forma de ver el fútbol tienes que tenerlo en tu plantilla y tienes que tener minutos y partidos para él sin duda pues eso es que hay mucha gente claro en redes sociales que hemos estado comentando estos últimos partidos con la disrupción de Gaby nos acordamos de Pedri y parece que Ricky Puig bueno va quedando un poquito más en el olvido pero yo creo que sigue teniendo todavía peso en el primer equipo y más que nada también por la gestión de minutos que luego llegamos a final de temporada y al final los minutos pesan y es diferencial es diferencial el hecho de tener jugadores más frescos y de tener los jugadores del once titular un poquito más ¿no? más liberados de minutos para afrontar el tramo final de temporada y luego que para ver Antonio solo como cuanta la excepción y luego que para ver el techo de un futbolista tiene que empezar a tener minutos y en el caso de Ricky ha tenido muy pocos minutos entonces vamos a ver que Ricky tiene un techo muy alto ¿no? entonces vamos a ver con continuidad pero para eso tiene que empezar a tener minutos claro si te parece vamos con el tramo final la línea ofensiva que creo que es la más interesante bueno son todas interesantes pero la línea ofensiva es la que genera mayor expectación porque como hemos dicho antes a día de hoy no sabemos qué es lo que va a pasar porque si Messi que lo condiciona todo no sabemos qué va a pasar ha llegado Memphis Depay pregunta clara ahora entramos si quieres en los juegos y en los malabares de arriba pero pregunta clara Memphis Depay jugador diferencial el Stuttgart contra Stuttgart ha marcado un golazo y creo que ha aportado cosas muy interesantes con los minutos que ha tenido vamos yo creo que ha sido jugador que nos ha sorprendido a todos ¿no? sí bueno ha sorprendido a los que lo hubieran visto poco a ver creo para decirte lo de Memphis Depay yo te diría que hay delanteros más determinantes en Europa claro que sí en el mundo los hay pero que lleguen a coste cero a mí no no se me viene a la cabeza nadie más que no sea nadie más determinante que Depay si sacamos a Messi de la ecuación que ya sabemos que tiene una particularidad es decir hay delanteros más determinantes si habláramos de los Haaland de los Mbappé de los etcétera etcétera encontraríamos ejemplos de jugadores que son superiores a Depay pero que te lleguen a coste cero me parece que es un fichajazo me parece que es un jugador que te va a aportar muchísimo Memphis Depay ¿qué tiene de especial que puede beneficiar al juego Barça? tiene varias cosas es decir ¿por qué creo que puede sumar tanto? porque su forma de jugar tiene muchas cosas que le hacen bien al juego del Barça de entrada tiene una capacidad para regatear en estático muy alta lo vimos y bueno yo recomiendo a la gente que no la haya podido ver si recupera el partido del debut de Depay o de Memphis ante el Girona el primer balón que toca ya es una jugada que le abren a banda y que en parado se va con una facilidad tremenda tiene potencia claro porque tiene un tren inferior otro caso que tiene un tren inferior realmente espectacular tiene salida hacia la derecha tiene salida hacia la izquierda tiene muchos recursos para regatear tiene un abanico de regates muy diferencial bueno muy variado lo vimos ante el Stuttgart donde vimos bicicletas vimos regates de recorte vemos muchas cosas y eso es muy muy bueno para el Barça muy bueno porque como os decía muchas veces los principales problemas del Barça son para atacar porque para abrir la lata una vez abres la lata los partidos son más fáciles para el Barça y eso Memphis Depay te puede dar mucho te puede dar mucho porque tiene un gran disparo porque tiene mucha personalidad porque tiene la portería siempre en la cabeza no es un goleador nato eso hay que tener claro es más un jugador entre líneas que un goleador pero por todo eso que os he comentado siempre va a tener una cuota de gol bastante elevada porque tiene buen disparo porque tiene regate porque pisa al área no es un Haaland no es un killer pero es un jugador que te va a meter goles entonces eso ya es importante y luego tiene otra cosa muy importante para mí que lo diferencia de Griezmann por ejemplo de otras casas que han habido y es que así como Messi parte desde la derecha y acaba en el medio Memphis Depay parte en la izquierda y acaba en el medio es decir por ejemplo uno de los problemas principales que ha tenido Griezmann para el encaje es que también es turdo también va a las mismas zonas un poco que Messi Memphis Depay no a priori la combinación entre Memphis y Messi tiene que ser más fácil que entre Memphis y Griezmann a un ser dos media puntas incluso que con Coutinho porque es un jugador también más híbrido en eso y que por eso tampoco compaginar bueno creo que es diferencial creo que le va a ir muy bien al Barça y creo que el principal reto del Barça o de Koeman esta temporada va a ser poder encontrar un encaje para todo este talento que hay arriba sin perder la amplitud yo insisto en la amplitud creo que el Barça de las últimas dos temporadas no ha tenido amplitud no ha tenido fútbol de extremos si el Barça es capaz de encontrar un encaje para que pueda convivir el talento de dentro con al menos un extremo con esa amplitud será un equipo muy difícil de parar en ataque la asociación Griezmann de Pai ¿te ha gustado? sí porque vamos a ver qué pasa con Griezmann es lo que decíamos antes creo que es un factor muy importante cómo se cierre la plantilla porque que esté Griezmann o no esté Griezmann es importante que salga Brad Wade o no va a dar más protagonismo a otros no sé me ha gustado porque Griezmann es un jugador muy listo la verdad es que es un jugador que para mí no es no puede ser un líder de un equipo como el Barça no puedes aglutinar como no lo puedes hacer digas el jugador estructura de un equipo porque le faltan cosillas pero es muy buen jugador y luego es un jugador que para mí no ha dado el nivel que se esperaba de él pero ha estado de notable es decir es un futbolista no hay duda que es muy buen futbolista entiende los movimientos juega rápido juega pocos toques juega bien y sus desmarques normalmente son de riqueza táctica me ha gustado jugando de falso nuevo por todo eso porque los desmarques que tiene son favorecen normalmente el juego se entiende bien con los jugadores de talento bueno me parece que es un jugador que si sale del Barça va a ser va a ser una buena noticia porque va a congeniar que pueda entrar Messi de alguna manera va a liberar espacio para que aparezcan otros pero que si se queda tampoco va a sumar igual porque es muy buen futbolista y porque al final también tiene cosas interesantes para aportar pero si me han gustado los minutos que han jugado Memphis y Griezmann lo hemos visto que ha puesto a Griezmann de falso nuevo y a Memphis en la izquierda con lo que hay una cosa muy importante en Memphis que es que Koeman lo conoce perfectamente y Memphis conoce perfectamente a Koeman entonces si lo ha puesto en la izquierda es que ya lo imagina en la izquierda y me han gustado los minutos tanto de Memphis como cuando ha congeniado con Griezmann aún así para mí una salida de Griezmann sería comprensible y luego sería sana para el equipo también mira nos quedan dos nombres propios que son Yusuf Demir y Alex Collado pero antes te voy a proponer si quieres que nos imaginemos una futura imagínate que la plantilla del Barça está cerrada ya y que tenemos una delantera con Griezmann también Griezmann se queda a Messi lo podemos inscribir al final tenemos a Depay tenemos a Ansu Fati recuperado tenemos a Dembélé recuperado y tenemos al Kun ¿vale? todo ello contando con que Brakeweight que va a ser una de las salidas se termine confirmando mucha gente me lo pregunta y creo que también quieren saber tu opinión con todos recuperados y con Griezmann con Messi con Dembélé con Alex Fati y con Depay con Memphis ¿qué delantera ves más factible que pueda ser la titular en el Barça? Bueno mira pregunta complicada es muy difícil es complicado te voy a empezar por las opciones que veo y luego te voy a acabar por la que pondría yo ¿vale? si parece mira yo creo que claro es que más dicho con un escenario de todo el mundo recuperado y en su mejor versión eso es complicadísimo yo creo que si Griezmann se queda como tú has dicho yo creo que Koeman va a poner una delantera con Memphis Griezmann Messi 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 a la derecha Memphis en la izquierda y Griezmann de falso 9 creo que es la que va a poner Koeman pero hay muchísimas opciones a mí una que me gustaría ver mucho sería yo creo que el equipo es más equilibrado cuando metes a Messi en el centro entonces me gustaría mucho ver a Messi de falso 9 poniendo a Messi de falso 9 ¿qué pasa? que tienes que sacrificar a alguno de los otros jugadores sea fuera del 11 o sea en posiciones que no son su ideal porque la ideal de Memphis es en la izquierda y la ideal de Ansu también es en la izquierda así que chocan por ahí a mí una que me gustaría mucho ver en el supuesto caso del 4-3-3 sería Messi de falso 9 Ansu partiendo desde la izquierda Memphis en la derecha para adaptarse ¿no? pero o quizá mejor aún Messi falso 9 Memphis en la izquierda porque como ahí subirá Jordi Alba y tiene más tendencia a ir adentro creo que pueden dejar más el pase Jordi Alba y Ansu en la derecha aunque Ansu en la derecha baja un poquito ¿no? juega mejor en la izquierda pero para mí es fundamental que el Barça tenga una de las bandas con un extremo puro en formato extremo puro es decir por ejemplo algo que a mí me gustaría y aquí es donde creo tiro hacia la mía me gustaría mucho ver un Barça en 3-4-3 con Messi de media punta que lo metes en el centro y que por delante pueda tener a Memphis un jugador de talento y que puedas tener dos extremos Ansu y Dembélé esta a mí me encantaría verla verla probarla creo que tú has dicho lo del Kun creo que el Kun te puede sumar mucho al equipo siempre y cuando sea un jugador no sea el 9 del equipo sino que sea el 14 del equipo no sé si me explico es decir sea un jugador que te vaya jugando segundas partes momentos de partido según qué partidos favorables que te ocupe en el caso del Kun sí que tiene que ocupar la posición de 9 no hay otra posibilidad no lo puedes meter en banda te tiene que jugar de 9 y tiene que responderte a situaciones determinadas de partido entonces a tu pregunta yendo rápido creo que vamos a ver si se queda Griezmann creo que la que va a poner Koeman es Memphis Griezmann Messi creo que otra que vamos a ver bastante va a ser Kun Memphis y Messi y la que me gustaría a mí es cuando todo el mundo esté recuperado es ver a Ansu para mí la recuperación de Ansu es la gran clave de la temporada si Ansu llega bien es titular indiscutible indiscutible a la altura de Messi para mí o sea que tiene que pasar por el final son palabras mayores son palabras mayores eso sí 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 pero es que para mí Ansu es brutal y además te reporta una serie de cosas que el Barça va muy necesitado que es gol que es intensidad que es desborde por fuera que son muchísimas cosas es decir que si vuelve bien vuelve bien a su nivel al nivel que tenía para mí es innegociable así que una que podríamos ver mucho también va a ser Messi pero que no se nos olviden la que os he dicho yo que es la que me gustaría exacto Messi y media punta y luego todo personal por delante bien bien ojalá la podamos ver a mí también me interesa verla bueno pasamos a pasamos a los dos últimos nombres ¿vale? Ayuso de Mil a Collado hoy hemos sabido que Collado sale cedido del Barça todavía no es oficial todavía no sabemos al equipo al que va todo a Punta de Brujas pero claro la situación de Collado ha sido un poquito bueno un poco triste quizás por la forma todos nos esperamos un Collado que tuviera la oportunidad en el primer equipo esta temporada después de las últimas temporadas en el Barça B donde ha sido el líder el Messi del Barça B y en esta temporada pues nos esperamos protagonismo en el primer equipo en la pretemporada solamente le hemos visto los dos primeros partidos ya en el último partido contra el Stuttgart no lo hemos visto pero Collado ha partido siempre de extremo derecho ha jugado siempre bueno por dentro su juego que es partiendo desde la derecha y metiéndose hacia adentro pero también hoy hemos visto la irrupción de Yusuf Demir un jugador de tan solo 18 años con unas condiciones muy buenas que ha sorprendido a todos y que por supuesto ha sorprendido a Ronald Koeman que lo ha puesto titular en las tres ocasiones primero de todo te pregunto por Yusuf Demir ¿vale? empezamos por lo último ¿qué es lo que más te has sorprendido y qué crees que puede aportar diferencial por ejemplo a Collado ¿vale? porque sí que es verdad que son jugadores así son zurdos juegan en la misma posición juegan por dentro muy parecidos a priori pero hay alguna diferencia ¿no? sí sí tienen diferencias a ver yo había visto poco a Yusuf Demir aunque cuando el Barça empezó a filtrarse interés y lo fichó hicieron intensivo y lo vi bastante ¿no? a ver Yusuf Demir es un futbolista que ha sorprendido obviamente ha sorprendido a todo el mundo pero no es el caso de un canterano es decir es un jugador que viene del Rapid de Viena que ya ha jugado Europa League que ha jugado con la selección y que por lo tanto tiene cierto es joven pero tiene cierto bagaje en el primer nivel el primer nivel no le viene de nuevo es un futbolista muy interesante es un futbolista de mucha calidad es un futbolista y ahí por favor salvando las distancias muy parecido en el juego a Messi en las zonas donde pisa ese extremo que le gusta partir de la derecha y tirar diagonal hacia adentro pero que le gusta sobre todo recibir entre líneas es un jugador que le gusta más recibir dentro que fuera que prefiere irse por dentro que por fuera tiene muchísima calidad tiene pase tiene rapidez pero también tiene un punto muy interesante de verticalidad es decir cuando él recibe no duda en ir a portería sea en conducción sea en pase y tiene y tiene gol tiene gol tiene buen disparo y por esa verticalidad que os digo tiene gol tiene buen regate es un futbolista con muchísimas cosas interesantes lo hemos visto y además llega en un punto de la carrera donde tiene un hambre brutal y tiene una agresión tremenda así que defensivamente también va muy bien a la primera presión es un jugador que no es un punto más fuerte pero si tienes que mandarle tareas defensivas te las va a hacer y te las va a hacer bien porque lo hemos visto en estos tres partidos cuando va a presión muchas de las presiones que ha hecho Yusuf Demir han acabado en recuperaciones del Barça o en recuperaciones del propio Yusuf creo que es un futbolista que va a servir para complemento creo que con todo lo que tiene el Barça arriba y que hemos hablado y que ya tenemos problemas Yusuf Demir va a ser una carta más a tener hay que tenerla controlada vamos a ver si a mí me parece que el rol ideal es un poco el que hemos hablado de Valde de Barça B jugar, jugar, jugar y jugar tener presencia en el primer equipo jugar partidos con el primer equipo ciertos minutos con el primer equipo ese sería el escenario ideal pero bueno si al final la rompe tanto que echa la puerta abajo y se queda en el primer equipo va a ser interesante pero me parece un acierto de fichaje un acierto muy bueno seguramente tiene tanto él como Collado ahora hablaremos de Collado tienen el condicionante encima de que juegan en una posición que tienen la titularidad muy marcada en el Barça y eso se la pone más difícil a no ser que cambie el sistema como os decía yo y pase 3-4-3 aunque ponga Messi de falso 9 y tal pero me parece un acierto de un jugador interesante muy interesante y que creo que bueno la pretemporada son para sacar pocas conclusiones pero yo creo que hay una que sí que es clara o por lo menos yo sí que la tengo clara que es que Yusuf Demir se tiene que quedar en el Barça que tiene la opción de recordemos que es cedido con opción de compra yo creo que debería realizarla y debería ejecutarla porque es un jugador para ello y en la comparativa con Alex Collado que podríamos decir porque entendemos que aquí Koeman elige o Alex Collado o Yusuf Demir no llegamos a entender tampoco si pueden ser complementos a ver complementos más que complementos serían como competencia ¿no? pero ¿qué diferencia por ejemplo de Alex Collado a Yusuf Demir y Bicedersa? a ver varias cosas sobre Collado primero de todo vamos a ver cuando se cierre la plantilla vamos a ver no sé si elige Koeman o no o yo no sé en cualquier caso sí que parece que Yusuf Demir esté por delante de Collado de Collado yo también me sabe mal que no tenga la oportunidad de poder demostrar si vale o no vale al final ya sabemos que todos no caben todos no caben porque el Barça es bueno es primerísimo nivel es la élite y al final no caben todos pero creo que debería ser una de las obligaciones entre comillas de un club debería ser que los jugadores que como Collado han demostrado con continuidad no estoy hablando de sino durante muchos años que han tenido peso han sido como tú decías bien ¿no? el líder del Barça de los últimos años puedan demostrarlo en continuidad y me parece que Collado no lo ha tenido ha tenido pocos minutos y en esta pretemporada y que de alguna manera no sabemos la letra pequeña no la sabemos se especula que ha sido él el que ha pedido salir pero no sabemos hasta qué punto ha sido él porque ha visto que Koeman tampoco le da mucha bola o ha sido él porque cree que fuera tiene una buena oportunidad y quiere venir quiere volver luego más hecho no lo sabemos pero es una lástima que no haya podido demostrar también es verdad que durante todo este verano hasta que ha empezado esta temporada a mí me han preguntado mucho ¿cómo ves el futuro de Collado? y tal para mí es un jugador extraordinario muy bueno jugador que te puede jugar de falso extremo y te puede jugar de interior es un jugador que juega mucho por dentro es decir es media punta él es media punta y te juega por dentro pero a la vez de ser media punta es resolutivo tiene pase tiene gol tiene una calidad tremenda para el golpeo tiene un gran un contra uno resuelve bien siempre te deja cosas diferentes es ese jugador distinto también que te hace cosas distintas y es un jugador que ha demostrado que tiene la personalidad para liderar equipos para que cuando se pide de él y se le diga oye necesitamos de tu contribución él ya ha demostrado que tiene dotes para poder asumirlo así que bueno es una lástima y cuando me han preguntado este verano con él siempre he dicho lo va a tener complicado porque juega en una posición que falso extremo derecho si juega el 4-3-3 ya sabemos que Koeman tiene la cabeza Messi y que tiene ahí como interior diestro que también te puede jugar te puede jugar de interior diestro interior de fútbol lo ha hecho en el fútbol base Koeman busca otras cosas aquí y además el Barça tiene mucho talento también en el medio campo con lo cual lo tiene difícil ¿en qué se diferencian Collado y Yusuf? para mí una cosa primordial y para ir rápido que ya hay mucho rollo táctico pero para mí primordialmente Yusuf Demir es más vertical es más eléctrico es un punto más eléctrico y Collado tiene más juego entre líneas un poquito más juego entre líneas estamos hablando de los jugadores muy buenos que no se me entienda mal Yusuf también tiene juego entre líneas pero Collado creo que un poco más Collado también te puede desbordar al final pero creo que Yusuf tiene un poco más de chisme y más gol creo que se diferencian sobre todo en eso y están empezando los dos con lo cual con el paso de los años vamos a ver mejor en que van a poner más su sello propio ¿no? Podríamos decir entonces que Yusuf es un poquito más extremo tiene un poquito puede aportar un poquito más de amplitud y un poquito más de recorrido de llegada por banda que Collado que es más interior ¿no? Un poco más de amplitud y un poco más de profundidad y un poco más de desborde exterior y un poco más de atacar los espacios tiene rapidez es más rápido más chisposo para atacar los espacios Y eso al Barça le viene mejor por la plantilla porque al no tener en los últimos años al no haber tenido tanta amplitud solamente hemos tenido un Dembélé diferencial por banda quizás le venga mejor ¿no? el tener ahora mismo y por hoy un Yusuf que un Collado tácticamente sí tácticamente sí precisamente por lo que dices porque el Barça se ha caracterizado por tener mucho juego interior y menos exterior ¿no? menos desborde por fuera menos amenaza al espacio etcétera etcétera así que tácticamente sí y que no se me entienda mal porque yo soy un defensor aférrimo de Collado y me hubiera gustado que hubiera podido tener opciones y minutos ¿no? al final los buenos tienen que estar en una plantilla y es tarea del entrenador poder encontrar eso ¿no? precisamente encontrar el equilibrio pero sí que es cierto que para una plantilla lo ideal es tener perfiles de todo y en este sentido Yusuf te puede dar esto que Collado no lo tendrías Collado tendrías otras cosas ¿no? pero sí podríamos decir que eso sí lo tiene Yusuf Bueno pues creo que no se me olvida nada no sé si tú quieres aportar algo que se me ha olvidado creo que no ¿no? No yo creo que hemos tratado bastante ¿no? por el punto de la temporada o pretemporada que estamos con tantas incógnitas y tal creo que bastante bien y si no va a haber va a haber próximas ocasiones para ver para dónde va conoceremos mejor a los jugadores tendremos la plantilla cerrada que es importante y habrá tiempo habrá tiempo pero para ser el primer día y pretemporada creo que lo hemos tocado casi todo Sí, sí tres partidos dan para mucho desde luego y nombres propios hemos hablado de todos los centrales de Alejandro Valde de Des de Nico de Gaby de Memphis de Pai de Griezmann no hemos hablado de Messi porque no hemos podido ¿no? todavía no lo podemos ver en el Barça ¿no? y de Yusuf y de Collado bueno maestro sin más creo que la gente se va dando un poco cuenta ¿no? de la situación en la que estamos de los jugadores que tenemos a falta de cerrar la plantilla que todavía habrá muchos movimientos seguramente queda un mes por delante quedan muchos partidos de pretemporada solamente quedan dos pero vamos a tener medio mes de liga ¿vale? vamos a tener dos o tres jornadas de liga en este mes de agosto así que creo que va a ser interesante ver por dónde va a ir Koeman el sistema que va a adoptar los jugadores que va a jugar a ver también porque hay un tal Coutinho que tampoco lo tenemos en cuenta pero que veremos a ver si también es un complemento para el centro del campo es que hay que tener muchas cosas en cuenta así que ya para la próxima esperemos que la plantilla es cerrada y ya vamos explicando por dónde van a ir los tiros de la temporada ¿no? y tanto seguro seguro que sí tendremos el panorama más claro y aquí estaremos para comentarlo como siempre bueno Alex muchas gracias como siempre un placer tenerte con nosotros a la gente le encanta a mí me encanta más todavía y un placer tenerte por aquí te dejo a los que nos han visto antes de terminar el vídeo un like fuerte suscríbete si no lo estás y los enlaces a las redes sociales de Alex en la descripción ¿vale? para que vaya a seguirlo tanto a su canal de YouTube que ya son más de 10.000 suscriptores y a Twitter que también son más de 20.000 o bueno casi 30.000 o sea Alex ya es un todoterreno en las redes sociales poco se habla ¿eh? poco se habla a mucha distancia tuya todavía pero bueno contento contento bueno Alex muchas gracias de verdad un placer y nos vemos en la próxima cuídate igualmente el placer es mío y un saludo para ti y para todos los que nos habéis seguido venga un abrazo adiós ¡Suscríbete al canal!